Desde hace varios partidos que estás jugando con el sistema de único 5 de contención y se ve que va creciendo tu juego y va creciendo el juego del equipo también con este cambio de sistema La verdad creo que me siento bastante cómodo por ahí no lo veníamos utilizando pero lo trabajamos en la semana y nos adaptamos fácilmente y por suerte las cosas están saliendo bien ¿Cómo hay que jugar ahora en San Luis el domingo? De la misma manera, salir a atacarlo seguramente van a haber más espacio ellos están con la obligación de salir a buscar el partido pero tampoco no nos vamos a ir a meter atrás porque va a ser perjudicial ya nos pasó en el partido en San Luis que por ahí nos retrasamos un poco, nos empataron pero bueno, hay que salir a jugar de la misma manera que hoy Un rival que la verdad durísimo ya nos tocó jugar en San Luis y la verdad que nos complicaron obviamente ellos están con la obligación de salir a buscar el partido y hay que tener cuidado ellos manejan bien la pelota parada y el local seguramente van a ser fuerte La bancaste con dos grandotes, ¿no? en la mitad de la cancha Sí, la verdad que eran dos jugadores muy grandes pero bueno, hay que jugar como sea tratar de presionarlo de anular el juego en mitad de cancha que la verdad manejan bien la pelota y por suerte lo conseguimos Bueno, allá en la vuelta ¿vas a necesitar alguien más que te ayude para la contención? Sí, ya el técnico planificará el sistema la verdad que cualquiera de los dos sistemas nos adaptamos ahí con un solo 5 lo estamos haciendo ahora y la verdad que el pozo le está saliendo bien y el doble 5 lo veníamos utilizando casi siempre así que ya dependerá del técnico qué sistema utiliza Sí, la verdad que sí era lo que queríamos sacar una ventaja del local porque sabemos que allá se hace un equipo duro y queríamos sacar aunque sea un par de goles de diferencia para ir un poco más tranquilo pero sabemos que son 180 minutos y esto es concentración pura porque son finales así que sabemos que tenemos que dejar todo allá de visitante ¿Por qué se ganó hoy? Porque entró muy concentrado el equipo entró a jugar una final sabíamos que esto era así y no hay que dar ventaja de entrada ya sabíamos que no podíamos equivocarnos y por suerte logramos meterla y se nos dio ¿En lo personal cómo te sentiste? marcando con la camiseta del juventud Sí, muy lindo la verdad que lo esperaba hace rato que no podía hacer un gol y bueno, se dio así que no, muy contento la verdad que sí y ojalá que se dé la clasificación